Ey, ey, el a bailar, el a bailar, maestro, metiéndole con soprano, vacando a testo fulano, llegó el negro yigiri, el enemi de los guasibiri, dándole puel nato a los trilili, que fue? Vuelve este gocalde con los sopranos, mi hermano, comiéndole el fulano, llegó el negro loco de nuevo, saca mi nombre del caldero, vaca agapelo, tengo a la mami, a punta de caramelo, bolillero, sé pa'l carajo que llegó el mero mero, marañero, lo que vaya a hablar, piénsalo primero, que a mi me cuida el de Portobelo, escucha como lo hacen los que si saben, y mame, maestro y calde con muchas claves, pa' que las gatas, Bailoteen con otro flavor, leen a bailar, de Nori Benji, sus ganas sabias, oye este ritmo y mejoralo si puede, cuando yo sueno lo tuyo muero, dicen los niños, los viejos y las mujeres, los demás son los demás, que carajo es lo que quiere? Y ya da cosas más con el calchancha, pa' que este chorro es loco, no jodas más, este chorro es loco, no jodas más. Ponte el dipen pa' que no te caes Asuntando el to' el lauca si estoy al lado de allá Se te tranco la guija de tanto masticar Coge lo que ahí te va, no me creo menos ni más Lo mío es original, la tuya eres y la guasa Llego de rampa, la cosa se tranca El digiri con su maranta, pa' la negrita y pa' la blanca Si te pones freco te jodas las llantas No soy domingo pero soy el otro más que canta Aquí no es rampa, llevo el bravo y no de alanza De la vallarde, haciéndoles el culo santo Comprá soprano, pa' que no te fales púselo Tú nunca vas a sonar como yo, mucho flow Con el zongo del guaguacó Las gatas que lo bailen como quieran Esto es un vahuehúnico matándolo con carmea Gata cosa más con esta chancha 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 Pa' que este chorro es loco, no jodas más Pa' que este chorro es loco, no jodas más Oye, y que no jodas más, puñeta Tengo carne y viene a matar El que te pone por el culo a sangrar Ponte el defense, aguanta lo que te deste En los DMs Nos fuimos pa'l carajo, maestro Soprano, yo Soprano, Soprano, puñeta ¡Soprano, ponte el Gayoso! Gracias.